Soy troquero y me gusta ser borracho Soy barrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panteriar En Ciudad Hidalgo todititos me conocen Allá en Jiquilpan voy a gozar del amor Allá en Morelia también tengo una huevita Y en Zacardecas me encontré una nueva flor En San Pedro, Culver City, Ibargüimpar Solo se goza de la gloria y la ilusión Allá en Chicago también tengo una pochita Que es la que me hace que me duela el corazón Un saludo a todos los amigos troqueros de México y la Unión Americana ¡Échenle ganas, compas! Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se cría de flor en flor Tengo dinero, soy feliz con mi volante No vivo en Greino ni peleo por un amor Sirvan las otras de cerveza, yo las pago Y que me toquen un corrido en la cordión Por Dios Santito que pa' mí la culpa es ella Esa güerita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mí me importa poco Por esas cosas me retoza el corazón Aunque mal paguen vivan todas las mujeres Brindo por ellas y aunque sea la perdición